Ah, pero esto es espectacular. Esto es un gran reducto salteño. Sí que lo es. Y la verdad que es espectacular porque no solo podés comprar productos regionales típicos de acá, se come muy bien, se toma muy bien vino, tiene unas mesas lindísimas para sentarte. No, pero el lugar ya es lo más. Y lo más lindo para mí son las estanterías, las vitrinas, todas las botellas y cómo funciona este lugar. Ciencuncun. ¿Ciencuncuncun? ¡Guau! Estamos buscando cositas para un picnic, pero queremos que sean todos productos locales. Hay queso friollo. Perfecto. Luzo de cabra. Queso con ají y queso de cabra ya. Podemos llevar unas aceitunitas que vi que tienen tipo griegas así. Unas olivas. Te digo, nos estamos haciendo una buena... Tremenda piccadilly, ¿no? Piccadilly, piccadilly circus. ¿Te diste cuenta que no te lo di a probar porque estamos asumiendo que este vino es...? Pero aparte es picnic, que vamos a probar, que aparte es el que hay. Es el que hay, no tenemos otro. Ahí está. Ahí va. Está bien con el gorro. Yo no puedo tomar el vino porque los pelos no me... Es la experiencia de tantos viajes. Es verdad. Siempre voy preparado para todo. ¿Y llevas cámara de fotos? Porque no tenés... Yo veo que no tenés Instagram, por ejemplo. Me llama la atención porque... Sí. Tipo tan viajado que ve ciudades que nadie ve, que mucha gente, no que nadie, pero que mucha gente en toda su vida no ve. Sí. En los próximos días, semanas o meses. Seguramente arranque con algo de Instagram para compartir. Es que debes tener un archivo. Tengo miles y miles y miles y miles y miles y miles de fotos increíbles y de todos los momentos de mi vida. ¿Te gusta hacer videitos también? Sí, tengo la verdad cosas increíbles. Me divierte. Bueno, tengo un regalo para vos para tu próximo viaje. ¿Qué tenés? Y no, es una sorpresa. No, es una sorpresa.